Y se fueron las participantes de la primera competencia en Laurel Park. Retrasa Cole Om Clara, se queda en la última posición. Lini Kate por fuera, viene a buscar la punta. Por dentro se coloca en el segundo, Canadian Ginger. En la tercera posición, Red Wine para el cuarto puesto. Se moviliza por la parte exterior de la pista, Cupis Dream. Más atrás lo hace por dentro, Evangeline Alon. Más afuera se está movilizando Memphis Show Boat. Bueno, está Social en J-Men. Y en las últimas posiciones se han quedado Cole Om Clara. Última lo hace Toad Ensemble. Recta de enfrente en Laurel Park, 23-4. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Canadian Ginger está en punta. Lini Kate se queda en el segundo puesto. En el tercero lo hace Red Wine junto a Cupis Dream. Más atrás se moviliza Mary Jane Crone por dentro. Hace lo propio Memphis Show Boat. Más afuera lo está haciendo Social en J-Men. Y se quedan en las últimas posiciones los ejemplares que están allí tratando de avanzar desde el fondo. Como es el caso de la número 8, Cole Om Clara. Mantiene la punta Canadian Ginger en 47-1. Para la media milla, Red Wine viene a buscarla ahora desde el segundo puesto. Lini Kate se quedó en el tercero cuando ingresan a la recta decisiva. 1-11-1 para los seis Fairlands. Red Wine se viene por dentro y más adentro. Trata de cazar Memphis Show Boat a Canadian Ginger que se resiste en punta. Pero por dentro, Memphis Show Boat ha tomado la punta. Dejan el segundo a Canadian Ginger. Y se les viene en ganancia en la primera de Laurel Park con Jadon Barbosa. La segunda posición es para Red Wine. En el tercero, Canadian Ginger. Cuarta, Social Engagement.